¿Qué tal amigos del momento? El día de hoy nos acompaña aquí en el estudio Gabriela Bernal Reséndiz, coordinadora de campaña del distrito ocho del candidato a gobernador Mario Moreno Arcos. Gaby, buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en el momento. Te hago una pregunta a la que le hacemos a todos los invitados con o sin cubrebocas. Estamos a una distancia considerable, tú me dices. Me dejaste como tú me digas, yo he andado en muchos eventos, aquí estoy viendo los eventos, como tú me digas, yo no tengo ningún problema, si quieres sin cubrebocas. Ok, sin cubrebocas entonces, para que nos escuchan y nos miren bien, ¿vale? Bueno, gracias. Ok. Gaby, platicame, ¿cómo va la campaña en ese distrito que es conurbado o metropolitano, le llaman ahora? Pues mira, hay mucho ánimo de la gente, ayer estuvimos acompañando a la esposa de nuestro candidato a gobernador de Mario Moreno Arcos, y la verdad que el ánimo de la gente, la participación de las mujeres, sobre todo de los jóvenes, ha sido muy importante desde el arranque de campaña de Mario. Tenemos un candidato ganador y es lo que hemos venido trabajando en esta gran alianza que se ha construido, una alianza ganadora para que Mario Moreno Arcos sea el gobernador del estado de Guerrero. Acabas de decir algo, los jóvenes, tú llevas años en tu partido, precisamente con el tema de los ya no soy yo tan joven, ya me ventaneaste. Hablo de tiempo atrás, ¿no? Sí, fíjate que desde muy chica he militado en las filas del PRI porque es un partido que le ha abierto las oportunidades a los jóvenes y he tenido muchas responsabilidades a lo largo de esta participación que he llevado en mi partido y recientemente en la Secretaría General de mi partido a nivel estatal y yo creo que eso es el PRI, un partido que le abre las puertas a los jóvenes, pero no solamente para que echen borras, sino también para que participen en todos los ámbitos políticos y sobre todo entreguen buenos resultados porque la gente te dice, oye, queremos nuevas caras y queremos que los jóvenes entreguen buenos resultados y para ello en el PRI los capacitamos a través de diversos seminarios, diplomados a través del Instituto Reyes Heroles, para que los jóvenes, las mujeres y los hombres PRIistas siempre entreguen buenos resultados y eso es lo que tenemos aquí en Guerrero, Enrique, un gobierno que entrega buenos resultados a nivel estatal con Héctor Astudillo Flores, un gobernador también que le da oportunidad a muchos jóvenes. Precisamente se tenía o se tiene ese estigma, ¿no? Que de los chavos los agarran para la matraca, para los banderines y para andar pegando calcomanías y microperferados. ¿Cómo cambiar esa perspectiva de que tiene la sociedad o de los mismos chavos para con la política? Mira, a lo mejor esa es la imagen que se tiene, pero en el PRI hoy tenemos muchísimos candidatos jóvenes que estarán compitiendo en este proceso electoral. Nuestros estatutos está que uno de cada tres candidatos sea joven. Yo tuve la oportunidad de ser candidata al Senado muy joven y esa es una oportunidad muy grande que me brindó mi partido, pero también para todos los jóvenes. Tenemos alcaldesas jóvenes, tenemos muchos regidores jóvenes, tenemos diputados jóvenes y bueno, eso es lo que es el PRI. Nuevos cuadros, pero sobre todo que le den una cara nueva a las exigencias de la ciudadanía. ¿Qué les dice la gente? La gente está muy contenta, está muy contenta de ver un PRI fuerte, un PRI renovado, un PRI donde se le abren las puertas a todas y todos, se escuchan todas las voces y hoy se ha democratizado los procesos del partido, hoy todos pueden participar libremente y eso es lo que la gente reconoce en las calles. Un PRI activo, pero sobre todo un PRI que entrega buenos resultados. Aquí en Guerrero, te decía, tenemos el mejor ejemplo de un buen gobierno que es Héctor Astudillo Flores. Se dice que en política, la política son como las novelas de Franz Kafka, que todo puede pasar en un guión. Ahorita ya observábamos cuando te estábamos haciendo la producción de las imágenes que vemos en pantalla y veo fotos tuyas y de otras personas muy conocidas del PRI, precisamente con gente de amarillo, lo que quizá en un pasado, décadas atrás, no creíamos ver. ¿Cómo se está dando? ¿Si hay comunión entre el PRD y ustedes del PRI? Cuando iniciamos las pláticas con el PRD, la verdad que para mí fue algo histórico. Algo histórico porque a lo mejor se habían dado luchas por muchos años, sin embargo hoy el PRI y el PRD a través de la madurez que tiene cada partido político, se pusieron de acuerdo por el bien de las familias guerrerenses. Dejamos a un lado las diferencias y buscamos las coincidencias que nos permitieran trabajar, seguir trabajando para seguir entregándole buenos resultados a las y los guerrerenses. Yo te digo Enrique, Guerrero no merece improvisaciones, Guerrero merece resultados y seriedad y por eso estoy en el proyecto de Mario Moreno porque es un hombre serio pero sobre todo es un hombre que en los encargos que ha estado ha entregado buenos resultados. Ninguna elección la ha perdido y la gente sigue votando por él y estoy segura que va a ser el próximo gobernador de Guerrero. ¿Hasta cuándo y cuánto tiempo fuiste secretaria general del partido? Pues bueno yo fui electa a través del consejo político, el cargo dura cuatro años y recientemente terminó mi encargo, sin embargo se hizo una extensión de mi periodo porque tú sabes que cuando hay proceso electoral no se pueden hacer cambios en dirigencias. Yo con mucha responsabilidad he seguido trabajando, visitando lo que me corresponde y sobre todo trabajando con muchas mujeres, con muchos jóvenes y con hombres que quieren un mejor futuro. Pláticanos Gaby, el Distrito 8 que te toca coordinar los esfuerzos electorales de la campaña de Mario Moreno, ¿de dónde a dónde comprende? Porque es un distrito que abarca dos municipios que están ya metropolitanos prácticamente. Si es, pues abarca desde La Jardín, te iba a dar, te iba a hacer un anuncio aquí, lo hago, lo hago, no me van a multar o a ti. No, no, para nada. Desde donde está el Electra de La Jardín hasta todo Coyuca. Jardín, Pedregoso, San Isidro, Pie de la Cuesta, Barra de Coyuca, todo Coyuca. ¿La cabecera? Todo Coyuca. O todo Coyuca. La Sierra, Tepetitla, todo Coyuca, todo Coyuca. Un distrito muy bonito, con muchas necesidades, pero sobre todo con gente muy trabajadora, comprometida, que tienen ganas de que a Coyuca le vaya mejor, que a Acapulco le vaya mejor y saben todas y todos que la única opción es Mario Moreno Arcos. Ahora, hablamos de coordinadores, ¿qué hace un coordinador? Obviamente la palabra lo implica, pero en sí, ¿qué sé? ¿De qué sé? Pues bueno, hacemos promoción por nuestro candidato a gobernador, nos organizamos, que es lo que hace muy bien el PRI y el PRD, organizarse, organizar sus estructuras para entregar buenos resultados y ganar esta elección. Escuchamos mucho y leemos mucho de estructura política y a veces la gente no lo entiende. ¿Cómo explicárselo a la gente? Bueno, una estructura política son las mujeres, los jóvenes, los hombres que trabajan diariamente por nuestro partido, pero sobre todo por el municipio, para que les vaya mejor a sus familias. Hoy, la gente te lo dice, Enrique, en las calles, Gaby, queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Yo soy mamá, soy mamá de un pequeño de seis años y también trabajo todos los días por un mejor futuro para mi hijo, como lo hacemos todas las madres guerrerenses, los padres guerrerenses, salir a trabajar. Como te lo dije hace un momento, Guerrero no merece improvisaciones y trabajamos para tener un gobernante serio, un gobernante de resultados y que hoy todos sabemos que esa figura solamente la representa Mario Moreno Arcos, un hombre que puede darle continuidad a los buenos resultados que ha dado Héctor Astudillo aquí en Guerrero. Antes, tú sabes que había inestabilidad, había bloqueos, había marchas y con Héctor Astudillo recuperamos el orden, aquí en Acapulco, en el estado de Guerrero y eso ha permitido gobernabilidad, gobernabilidad para todas y todos, siendo incluyentes, no siendo mezquinos. ¿Le están apostando a una continuidad? Le estamos apostando a una continuidad para que las familias de aquí, del estado, de Acapulco, de Coyuca, de Benítez, tengan mejores oportunidades y nuestros niños tengan un mejor futuro. Dos vecinos, dos escenarios distintos, pero juntos al mismo tiempo, Coyuca y Acapulco, son necesidades distintas. ¿Cuáles son? Pues mira, las necesidades en general, lo que la gente te plantea acá en esta parte de Acapulco, es el agua potable. Los servicios públicos, el servicio en pipa que no llega a las colonias y yo creo que esa es la exigencia más grande de acá, de la parte de Acapulco. La parte de Coyuca, empleo, mayores oportunidades, hoy estamos en medio de una pandemia, una pandemia que ha acrecentado una crisis económica y hoy más que nunca necesitamos gente comprometida, gente que tenga visión para poder traer más turismo, para poder generar empleos y sabemos que es la única persona para ello y por eso estoy trabajando arduamente junto con un gran equipo, es por Mario Moreno Arcos. ¿Cómo convencer a la gente, Gaby? No basta con saludar, bueno, ahorita ya no se puede saludar ni abrazar, no basta con decirle, oiga, le vamos a cambiar la colonia, le vamos a mejorar, porque a veces la gente se enfada de las problemas, si no hablo de un solo partido lo hablo de todos, pero ¿cómo lograr que la gente siga motivándose para ir un domingo a votar? Mira, la mayor motivación que la gente puede tener es la comparación que están haciendo ahorita, porque la gente te lo dice, antes estábamos mejor con el PRI, estábamos mejor con el PRI, antes teníamos esto, ahora ya no lo tenemos, teníamos comedores comunitarios, ahora ya no los tenemos. Imagínate, Enrique, en medio de una crisis económica, teniendo un comedor comunitario, ¿cuánta gente nos iba a beneficiar? Y en estos momentos, pues un gobierno de improvisaciones como el que tenemos a nivel federal, ha quitado los comedores comunitarios, la gente no puede ir a tener un alimento caliente, los niños se quedan sin comer, no tenemos estancias infantiles para las madres trabajadoras, y yo creo que eso la gente lo ve porque te lo dice, te lo dice, Gaby, yo antes aquí vendía, una señora que vendía picaditas me dijo, Gaby, yo antes vendía 1500 cuando venían aquí los de Prospera, ahora ya no vienen, y ahora a veces saco a duras penas y 100, 150 pesos. Entonces esa es la realidad, esa es la realidad de todo lo que hicieron con improvisaciones, con ocurrencias, y se pasaron a traer a los mexicanos, y la gente está cansada de eso, y nos dicen, estábamos mejor con el PRI. Por último, Gaby, para cerrar esta entrevista, cuando vengan las campañas locales, de diputados locales, cuando vengan los diputados federales, cuando vengan los de los alcaldes, igual vas a hacer la chama de coordinación para con ellos o solo para un candidato? No, para todos, para todos, vamos por todo, vamos por las presidencias municipales, vamos por carro completo, por presidencias municipales, por las diputaciones locales, por las diputaciones federales, y sobre todo por la gubernatura, que Mario Moreno Arcos sea nuestro próximo gobernador del estado de Guerrero, y para eso estamos trabajando todos los PRIistas, ahora todos los PRDistas, unidos, para que las familias guerrerenses tengan un mejor futuro. A ti, Enrique, muchas gracias. Gracias por la entrevista, ya está amigos, de Al Momento, la entrevista con Gaby Bernal Reséndez. Corte, y aquí seguimos. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Enrique Guzmán, y estamos Al Momento, gracias por acompañarnos aquí. Gracias. 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 Gracias.